¿Qué tal? ¿Qué tal mi raza? Aquí estamos con J.K. Jackpaz en un video más para todos ustedes Vamos a grabar este video aquí En esta máquina De Los ositos Esperemos que les guste No puedo cambiarle por aquí La denominación Vamos a ver la de 2 centavos Y vamos a A jugar de 1.76 Vamos a ver que nos paga esta máquina aquí Aquí con J.K. Jackpaz No olviden suscribirse a mi canal Denle like, compartir mi raza Y vamos a ver que nos paga Vamos a ver con 100 laditos Que podemos sacarle a esta máquina Ya empezaron a salir las moneditas por ahí Todo puede suceder aquí con J.K. Vamos a incrementar la apuesta Ahí está El primer juego 5.28 por tiro Mi raza Esperemos que nos llevemos una buena sorpresa En esta máquina Aquí nos está pagando algo Ahí Salieron todos los arbolitos Buenísimo A ver cuánto nos pagó ahí Mi raza No olviden suscribirse a mi canal Denle like, compartir Mi raza Y síguense suscribirse aquí con J.K. Jackpaz Mi raza Para llevar más videos así como más Para todos ustedes Recuerden Darle like Y compartir mi raza Vamos con todo mi raza Miren nomás un solo jugador Lo que nos pagó 114 dolaritos Buenísimo mi raza Vamos a darle otra apretona Bien quita y nos llevamos la suerte 3 dolaritos Vamos a ir Eso ahí pago algo 3 dolaritos Vamos a ir Todo puede suceder aquí con J.K. Jackpaz Vamos a ir Mi raza 5.28 por tiro Vamos a darle nomás hasta 150 Para llevarnos una ganancia de 50 dolaritos Si nos vamos a mover a otra máquina Vamos a ir Ahí está Ahí pongo otro juguete 6 dolaritos Vamos a ir Otro más Wow 12 dolaritos Vamos a ir El máximo es para poder ganar El Jackpaz que está arriba Mi raza Ándale se pasó Ahí está Ahí la agarramos Ahí pago 22 dolaritos Vamos a ir Vamos a ir Eso Eso Vamos a ir Ahí está creciendo la bolsita Miren Esas son las bolsitas Que crecen ahí arriba Ahorita les voy a alejar la cámara Para que puedan ver ustedes Ahí 12 dolaritos pago ahí Vamos a ir Esa es la bolsita de arriba Miren eso 4.80 Tiros de máximo Estoy jugando 12 dolaritos A ver si se nos llena la del gram Van starterito Come on Come on baby Venemos a ganar Vamos a ganar Come on Come on Venga A ver si se nos enganza Vamos a ganar Come on Ahí está Come on Come on Me disculpen que estoy moviendo la cámara Porque aquí están jugando a un lado de mi Y no quiero molestar a las personas Porque estoy hablando despacio Vamos a ver Bueno nos quedan 100 dólares Vamos a jugarlos aquí A ver si podemos abrir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya no quiere pagarme Rosa Bueno por ahí pago los dólares Come on come on Estamos jugando tiros del máximo de raza Ahí está 12 dólares Vamos a ver Que podemos ganar aquí Con 12 dólares Dos tiros más Bueno aquí no pago mi raza Vamos a revisar todas las denominaciones Vamos a cambiar los dos centavos A ver que paga Vamos a ponerle Siendo la verdad Van a ser 300 dólares Aquí con todo Aquí con J&K Vamos a ver Si podemos ganar algo ahí Pero le vamos a jugar En tiros más altos Dos 64 A ver si recuperamos Los 100 que nos quitó Y una ganancia Vamos a ver mi raza Está creciendo más rápido ahí Todo es una oportunidad mi raza Seis dolaritos Vamos a ver Aquí no está saliendo La moneda del gram Pero está abasteciendo Las otras monedas Vamos a ver Si paga algo aquí Bueno ahí está abriendo Ahí abrió la primera Guau Ahí está Acaba de abrir la primera Mi raza Vamos a ver Que nos paga ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ganar Un jackpot Un celularito Vamos a ver Que se llene todo De monedas Mi raza O se llena de esos verdes Esos son los buenos Come on Esos son los buenos Esos son los wheels Y nos faltó Y nos faltó un wheel Aquí miren Para verla agarrada Bueno nos pagó 15 dolaritos 19 dolaritos Vamos a incrementar La apuesta de $2.64 A ver si ahí nos paga algo En $2.64 Está saliendo nomás la verde Está saliendo nomás la verde Ahí salió la del gram ya La primera moneda Que nos cae Ahí está Ahí la agarramos bien Ahí mi raza Ahí está Miren nomás que chulada Ahí nos va a regresar Algo de lo que nos quitó Vamos a ver Cuánto nos regresa Aquí estamos Aquí estamos Con J.K. Ya están En un video más Para todos ustedes Mi raza Como siempre miren Luchando por ganar Y aquí estamos Ganando un poquito Bueno no estamos ganando Recuperando un poquito Ustedes vieron en el video Cuánto nos gustó Pero pues así es esto Se gana y se pierde Y pues aquí estamos Recuerda suscribirte a mi canal Dale like Compartir Para seguir grabando Para todos ustedes Bueno nos pagó 69 dolaritos Vamos a darle otros galones A ver que pasa Wow ahí abrió O no no abrió Vamos a ver si nos abre La moradita Vamos a ver si nos paga Algo bueno ahí Ay 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 casi no La del gram 4.99 son buenos Eso como en los dos damos tiempo Ay 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 De los 64 por tirón Miren esas son las canastitas Las canastitas que se abren Ahí las voy a poner Para que ustedes puedan ver Todo el juego completo Déjame retirar un poquito más Ay así ¿Cómo vamos a ver? Vamos a ver Bueno ahí la miraron Vamos a ver ahí A ver si nos abre la canastita de arriba Vamos a ver Vamos a ver Come on baby Abre 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 de estas bolsitas ahí esta 12.99 buenísimo vamos a ver si aquí nos abre en esta esperemos que nos llevemos una sorpresa en esta maquina mi razón en la de esperemos que tengamos una buena 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 sorpresa todo puede suceder en un ratito con bajita denominación no necesita jugar unos altos denominaciones ahí esta miren ahí agarramos las moneditas 6 dolaritos nos esta manteniendo esta denominación así es de que nos vamos a quedar aquí si no le incremento un poquito a ver que pasa no nos quiere abrir la canasta de oro vamos a ver wow 3 no quiere abrir la canasta del 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 brown wow ya casi la tenemos mi raza abierta vamos a ver downtown vamos a ver ojalá y vamos a ver huyou y round y le paso la otra bueno al parecer no quiere mi rezo pero vamos a ver ay 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 se nos pasaron no quiso abrir mi rezo le vamos a poner 100 lados mas vamos a sacar ese ticket y le vamos a meter 100 dólares mas y vamos a jugar la misma denominación a ver que salga el plan vamos a cambiar de denominación tal vez y la vamos a cambiar a la de 10 centavos y 88 y le vamos a subir la apuesta estamos jugando muchísimo permítame no me había fijado que era demasiado permítame la de 2 le tiré unos tiros grandes pero no me había fijado vamos a ver ahora vamos a recuperar esos tiros que tiré estaban grandes y no me había fijado vamos a ver vamos a ver ahorita vamos a subirle un poquito mas de 352 vamos a ver ahi le vamos a dejar ahi le vamos a dejar ahi le vamos a dejar a ver si nos regresa algo lo que ya nos quitó todo es una suerte vamos a ir que la reviente mi rezo vamos a ir los balados estoy subiendo todas las bolsas lo mas que se pueda para ver si nos lo revienta vamos a ponerle 100 mas los últimos 100 y si no la revientamos nos vamos a mover a otra maquina vamos a ver mi gente vamos a ver si podemos reventar esa cosa por los últimos 100 dólares vamos a ver vamos a ver si aqui si nos da las bolsitas ya estan a punto de reventar eh ahi nos dio 13 dolaritos buenisimos vamos a ver queremos la roja es la del gran pero a veces no la da verdad todo es una suerte aquí anda Miguel y Leila esta conmigo grabando en las grabaciones wow ahi la agarramos 19 dolaritos buenisimo estan dificilitas estas maquinitas estos de los osos panda si cuesta un poco eh no cuesta un poco cuesta bastante ahi vienen vamos a ir hijole casi y se paso estas como que cuestan un poquito mas ahi estan 17 laditos vamos a ver ahi no quiere abrir mi raza no quiere abrir mi raza pero siempre me hacen lo mismo estas maquinas este tipo de maquinas siempre hacen lo mismo permítame que ya le vamos a quitarle la tarjeta a ver que a ver que hace sin tarjeta puede ser que funcione un poquito mejor funciono mejor sin tarjeta mi raza vamos a ver si ahi nos abre vamos a ver estamos jugando 3 52 esperemos que nos abra aqui wow ya la tenemos casi lista ahi esta ahi nos queda otro juguete nueve dólares no quiere abrir mi raza wow miren nos faltó uno ahi ya casi las tengo listas para abrir pero todas al mismo tiempo ya me agitó 300 ahi pagó algo come on baby tienes que abrir 5 dólares vamos a ver y no quiso abrir el último galón mi raza come on en este wow ya los tengo quiero abrirla para que ustedes miren como abre esa cosa ya le metí 500 dólares a esta maquina quiero abrirla para que ustedes vean como se abre esta esta olla en tiros de 3 52 a ver si nos abre andale ahi la agarramos bien mi raza ahi nos regreso algo ahi a esta maquina ahi 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 que paso amigo estamos aca en el High Limping pero hasta el rincón aca te acuerdas el primero rincón en la area nueva si vente al area nueva el piso de abajo no 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 el piso de abajo viejo en la area nueva ahi 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 ok mi raza ir en un solo juego disculpen que me entró una llamada pero un amigo me esta llamando un solo juego nos pagó 118 dólares bueno ya nos regreso algo ahora vamos por lo bueno ahora vamos por lo mero bueno eh ahora si vamos por lo de las ollas que es lo que queremos verdad 9 dolaritos vamos ahi con tiros de 3.52 ahi esta agarramos algo 4.80 me esta llenando todas las bolsitas al mismo tiempo vamos a ver si nos ahi esta a ver si nos los da ahi híjole pensé que lo iba a abrir y no lo abrió ahi viene vamos ahi come on baby queremos que abra y no abra mi raza ahi va guau 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 ahorita en cuanto abra les voy a enseñar que es lo que les estoy diciendo tiene que abrir la bolsita porque hay mucho dinero lo que se le metió quiero que abra la del centro a ver si nos abre la del centro 2.80 vamos a ver 2.80 2.80 2.80